Portelix Parana.com 18.35 minutos y seguimos en Rock en Ascenso tomándonos un vuelo directo hasta Misiones a la ciudad de Óbera para recibir a nuestros primeros invitados de la tarde Andrés Perrone del otro lado Cintia Ciarlo te saluda ¿Cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bien, contenta contenta de hacer esta conexión la banda se llama Adiós Adiós ¿Por qué? Adiós, che Dijimos que es la banda que se presenta y se despide a la vez por eso le pusimos así Una banda creada en pandemia que ya está con seis temas en todas las plataformas digitales lo que estábamos escuchando de fondo y para recibirles es el tema tan difícil una banda que para nacer en pandemia quiero creer que han tenido el desafío más grande como músicos, ¿no? tipo ensayar por Zoom no sé, como rarísimo Sí, en realidad primero tenemos diez temas en las plataformas hace muy poquito pudimos sacar un EP de cuatro canciones y bueno, todo ese mundo musical lo vivimos la mayoría del tiempo en cuarentena, ¿no? aislados en confinamiento con un mundo virtual súper intenso de poder enviarnos todo el tiempo material escuchar y bueno la parte de los ensayos en realidad estamos viviendo la hora ahora mismo a tipo que ahora recién están pudiendo ensayar después de casi siete, ocho meses exacto nosotros arrancamos con la banda la segunda semana de marzo en realidad claro, no evita la estrenadísima la cuarentena y el 20 de marzo arrancó la cuarentena a full el confinamiento y ahí ya no pudimos ensayar tuvimos dos ensayos algo así y bueno fue un buen tiempo para poder componer en mi casa tengo un pequeño estudio y bueno a partir de este lugar se digitó todo lo que pudimos hacer durante la cuarentena o sea, terminamos diez canciones cuatro de ellas la habíamos empezado a producir antes de que arranque la cuarentena pero salieron y vieron la luz cuando cuando ya teníamos la cuarentena encima de hecho este video que recién estaba mostrando tan difícil lo hicimos en una escapada casi ilegal en una de las primeras aperturas que tuvo la provincia de poder reunirse en familia y demás y bueno somos medio familia somos medio familia así que vamos por ese lado y lo grabamos con lo que tuvimos a mano yo soy productor audiovisual aparte de ser músico entonces de alguna forma tenía las herramientas pero no podíamos hacer una producción sumando gente de equipo y demás así que lo hicimos como pudimos y el video primero que siente bien que lo pueden encontrar obviamente en YouTube que es con lo que vamos a despedirte con ese tema ah genial bueno ese video si lo grabamos el viernes anterior de la pandemia o sea no de la pandemia sino de la cuarentena de la cuarentena claro así que pudimos grabarlo obviamente tardamos un montón en editarlo porque no nos podíamos juntar a a verlo con el editor con el con el que había dirigido el video así que lo terminamos cerca de julio cuando de alguna forma dijimos bueno vamos a sacarlo igual porque lo habíamos grabado estaba bueno poder mostrarlo nuevas estrategias sin dudas para todo para componer para mostrarse para comunicar contame un toque más sobre vos como cuando empezás esta es tu primer proyecto musical o ya venís de otras bandas no tengo mis buenos años en la vida y en la música toco desde los 7 años y tengo un 42 así que hace muchos años que toco y con muchos proyectos algunos de ellos acá en Misiones otros en Buenos Aires y y tengo un recorrido de hecho con distintas experiencias musicales con distintos géneros pero pero siempre intentando hacer cosas propias así que de alguna forma adiós venís del palo del rock del pop venís de ese palo siempre mucho más rockero que popero así que adiós fue por un lado una especie de homenaje si quieren o un reconocimiento también de la obra de Gustavo Cerati que siempre está muy presente de alguna forma yo siempre digo que es como una especie de padrino musical sin que él me haya conocido si nos cruzamos alguna vez pero me dio cero bolas así que pero es un poco como todas todas las personas creo que que tenemos esas esas artistas que nos han marcado Cerati o Estéreo digo Calamaro las pelotas dividido podemos nombrar millones de artistas argentinos que nos han marcado en nuestras vidas y que capaz que nada nosotros en nuestras almas capaz que se conocen físicamente y en este plano no pero digo porque hay mucha influencia en el material que he venido escuchando y lo asocié a Gustavo Cerati contame un toque porque me interesa muchísimo no conozco misiones más que por fotos me parece una provincia hermosa o verá no tengo idea cómo será pero digo esta cosa que una vez en la fotografía ve todo belleza pero contame un poco sobre la industria cultural de tu ciudad ¿cómo es? Bueno te cuento que yo soy porteño pero cuando me presento siempre digo que soy misionero por opción porque realmente por adopción totalmente como dice Lula Bertoldi con Córdoba exacto y es una es una es un pueblo hermoso me refiero al pueblo a la gente ¿no? y muchas muchas personas asocian misiones solamente con las cataratas claro o con algunos altos pero la verdad que tiene una riqueza cultural porque está justamente emplezada en un lugar muy copado porque regionalmente somos Brasil para hoy Argentina a la vez ¿no? y no tenemos esta diferencia tan marcada como más para el sur de la Argentina acá sentimos que de alguna forma todo lo que es guaraní todo lo que es en portugués forma parte de nuestra vida ¿no? uno prende una radio muchas veces acá en Obera estamos a 40 años a 40 kilómetros de Brasil así que si uno anda en la ruta puede escuchar una radio de Brasil perfectamente si uno va para el lado de Posadas o para el sur de Misiones escucha radios de Paraguay entonces la cultura es una ¿no? en la región no es no tenemos esta división que muchas veces se establece en otros lugares y por otro lado Misiones tiene una riqueza en la naturaleza que que podemos descubrir digamos los que vivimos acá todos los días no es algo que uno se acostumbre porque uno acá todas las ciudades están sí o sí comunicadas por rutas o sea es raro que uno cambie de ciudad sin pasar por una ruta entonces uno sale de la ruta y encuentra un paisaje totalmente distinto que otro distintas tonalidades del verde ay me quiero para esa por favor no es es increíble y tiene todas las cuestiones a esta altura de la del 2020 tenemos todo lo mismo que una ciudad pero en el medio de un reservorio ecológico genial ¿no? mágico debe ser eso realmente y esto te influye de alguna manera al momento de componer al momento de pensar una canción con semejante paisaje y yo creo que influye a ver yo soy súper urbano la verdad emisiones me van a matar pero es la verdad o sea yo soy muy de estar en casa de vivir las cosas en el estudio como soy productor justamente muchas veces estoy editando haciendo cosas dentro de casa pero lo que sí influye es la tranquilidad salir en la calle y no estar todo el tiempo en esa perspectiva de miedo que te va a pasar algo que te van a robar todo lo que es la seguridad si bien pasan cosas como en todos lados mucho menos uno no tiene ese sentimiento de inseguridad constante y eso permite que al momento de poder hacer cualquier expresión artística seguramente tenemos una libertad de pensamiento bastante más amplia y al mismo tiempo es un desafío porque estamos rodeados por cosas muy hermosas todo lo que uno hace no se asemeja a lo que es este lugar así que es el desafío también de poder estar a la altura de lo que pasa en la naturaleza hay mucho contacto con la naturaleza es imposible porque si vos no salís afuera algún bichito va a entrar a tu casa no lo digo desde el lugar del miedo aprendes a convivir soy súper maricón igual para los bichos pero te aparece una una araña te aparece un lagarto no sé y bueno pero al mismo tiempo es como mágico es una especie de vivir en un Jumanji total digamos que divino quien más integra este este proyecto Andrés bueno el proyecto lo empezamos solamente con Ale Pich Alejandro Pich que es bajista en la banda si bien él tiene un recorrido como guitarrista dentro de la banda yo le pedí que esté en el bajo porque al momento de cantar me parecía que la guitarra me iba a sentir mucho más cómodo que con el bajo porque yo soy bajista en realidad entonces hicimos ese cambiazo para estratégico para poder estar un poco más tranquilos adentro de la banda y el último que se integró es Matute Ramírez Matías es un baterista eximio que viene de muchísimos proyectos locales y nacionales así que estamos súper contentos de su inclusión porque le dio toda una potencia a la banda que nosotros la vivíamos desde la computadora en un punto controladores MIDI cajas de ritmos pero otra cosa es tener un batero que le dé humanidad a eso que uno puede programar pero claro y además en el vivo no vas a comparar una batería programada a uno que le está pegando al tacho y la está rompiendo digamos seguro un bombo no no yo todo bien con lo programado pero no es lo que me voy a hablar somos súper amantes de lo pop pero tenemos ese romanticismo de ver el batero ahí bueno pero ahí está te vuelvo a llevar a Cerati Cerati hizo pop y vos lo escuchabas en vivo y te volaba la peluca la banda que tuviera bueno llegó mi compañera acá para saludarte porque ya te despedimos corazón la verdad que fue realmente re lindo que me lleves allá un ratito a Misiones a Ovelá realmente no quedé flasheada amiga tenemos que ir tierra colorada no no sin dudas serán bienvenidas y además se tienen que venir para acá porque esa es la magia de poder hacer este tipo de cosas la idea es poder hacer intercambios y que vaya siendo cada vez más federal esta idea de poder moverse que no sea tan difícil para los artistas de este país tan maravilloso tan grande y tan hermoso moverse conocer conocer otras ciudades otras ideas porque cada ciudad tiene su mambo con lo cultural y su movida y me imagino que allá tendrá la 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 suya así que Andrés sí déjame decirte nomás que Paraná para mí es una de las ciudades más lindas del país tengo una una cercanía emocional muy grande porque ahí pude grabar una parte de un capítulo de una serie que hice hace unos años con Palomino y Valenzuela en el marco de una de un encuentro audiovisual que fue genial así que mi corazoncito está muy puesto ahí en en Paraná y aparte tengo amigos y amigas ahí ay bueno si conocés el Ranchi Love morís de amor ni hablar ni hablar nos van a tener por ahí no no lo debo me encanta me encanta la idea es la idea poder hacer este tipo de cosas y ojalá de verdad puedan circular y que nos manden lo nuevo siempre que tengan material ahí saludos a tu manager sí que estuvo muy atento ahí con con todo a Ariel ¿verdad? sí Ariel Benítez un genio un genio Ariel ahí muy atento a toda la data así que bueno un abrazo grande para él también y extensivo a toda la banda Andrés vamos a hacer escuchar a la audiencia este último video que se llama Siente Bien te abrazo buenísimo todo lo que pasa acá buscalo en www.vorterixparaná.com no 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 no